André el cababón, un chingo como tú, que se tira de pelón Esto es 100% mágico, no mató este rumón Con cadena de amasada, que hace juego con los nabas Siempre cargan la lavada al suyo, le derrumón Tú, gente ahí es nabando, no estás a la tejana Mando la marihuana, puro, 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 puro No quedan ni vallas de oro, respetan la calla Con las más bellas gustatas al nico Siempre los bacharizaga, las caguabas y calas Al apada hago juegos, no sé nada Ya saben aquí quién manta, porque entramos a la tiga Bien prendida es la tonyona, no nos andamos pelones Si te re sumpa tu mola, ahora fui Ándale, no se te pase, te coca, ahora fui Ándale, y ya me limita tu cosa ¿Qué me está mal? Estoy simplemente enfermo de amor ¿Qué me está mal? Es la obsesión ¿Qué me quita el sueño? Es la señal de que estoy al perro de amor